Hola chicos y chicas, hoy os traigo el segundo nivel del Tomb Raider 2, Venecia. No olvidéis suscribiros, darle a like, comentar por aquí abajo. Os dejo con el nivel. Chao, chao. Cachón, dedo. Si no, son friendly. Vale, primero, canicidio ya. Aquí viene un perro. O bueno, Doberman. Uy, se murió. Tu, 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 tu. Pues aquí te clavas la daga y... Cabrones. Aquí te clavas la daga de Sean en el pecho y... Y te conviertes en un drago. Se está esperando ahí el perrete. Míralo. Qué mago, qué mago. Se ha tumbado. Pues vas a morir, perro, lo siento. Y... Ese señor, creo que ha dejado un botiquín. Falta un tiro para mutilar al perro. Maldita sea. Es que deja un botiquín. Qué majo. Qué majo cadáver. Me acerco, viene el perrete. Me da una penita. Botiquín. A ver cómo viene de Medikids. Cuatro. Dos. Bueno, bueno. Va bien, va bien. Va bene. Ya me quitaron un poco de vida estos puercos. Es que pasa en este juego, que normalmente cuando matas a un tipo, te deja algo. Entonces cuando matas a uno y no te deja nada, dices en plan, te das desagradecido, hijo de puta. Te sientes como en plan de... Como que te han timado, ¿sabes? En plan, me tienes que dejar algo, cabrón. Pues no. Maldito perro. Estos ya son trucos de profesional del Tomb Raider, ¿eh? Y esto es extremadamente ineficiente. Andar abriendo las trampillas de tu puta casa o... ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que los edificios en Venecia son así. Tal cual. Vale. Metámonos por aquí. Parkour. Es que el Tomb Raider clásico... Mira lo que salta. Mira aquel cabrón. Ese tiene armas de fuego. El que está en el balcón. ¡No me dispares, hijo de puta! Se murió. Esto. Y lo que me da esto es tirarse por los barrancos de cabeza. Mira, tiene una llave. Dame esa llave, asqueroso. Asqueroso es saber sucia. Ajá. Ajá. Esto fue un añadido... Muy necesario en Tomb Raider, ¿eh? Que cuando recoja objetos del suelo haga... ¡Ajá! Esta puerta... ¿Dónde se abrea? Algo me dice... Algo me dice... Que aquí abajo. Mucho me molaba saltar así. Aquí abajo hay... Para abrir con la llave... Y para abrir la puerta de arriba. Eso es. Eso es. El salto del ángel me da un montón. Esto, cuanto más arriba, mejor. Cuanto más altura... Mejor. Vale. Y ahora tenemos que volver a subir... Por aquí. Volver a darle los putos botoncitos de mierda. ¡Coñazo! Con los botones. No toquenli botone. No toquenli botone. Subeteli botone. Sáltale pa' atrás. Toquenli botone. Y listo. Ala. Pa' arriba. ¡Oh! Voltele tica pa' atrás. Pa' no subir las escaleras. Que es un pastelón. Y sacamos las pistolas. Que aquí va a haber... Me cago en mi padre. ¡Ay! Sacamos las pistolas. Que aquí va a haber movida. Repito. Pa' adentro. Salta bien, Lara, por favor. Gracias. ¡Hostias! Me cago en el perro de Dios. Me ha reventado, eh. Bueno. Vamos a curarlo. Puto chucho de mierda, sarnoso. Hijo de puta. Me ha reventado el puto perro, hermano. Me ha puesto Slim Philippine. Vale. ¿Cómo? Argento Mod es el top 3 de sub, sí. Para Davant Dukin Queen es la... Ah, sí. El Zanun. Sí, está de tercero. Regaló una. Regaló una. Vino un día... De raid. Y regaló una sub. Viniste tú con él, de hecho, en la raid. Sí, sí. Se suscribió él, creo. Y regaló una o algo así. Sí, sí, sí. Cierto, cierto. ¡Uy! Vale, ahora hay que abrir la puerta, coger la lancha. Mira, Lucky regala aquí suscripciones a punta pala, eh. Eso... Eso hay que agradecérselo como es debido. Con mucho amor. Hay que romper cosas. Cristales y todo, siempre. Si no, no puedo pasar. Ah, y ahora a pilotar. A ver si consigo subir de un salto a la lancha. Déjame colocar a mi posición. Echar una miradita. Paso lateral, paso lateral, paso lateral. Carrerilla y salto. ¡Eh! Dios, no he perdido el top. Vale, ahora hay que encender una bengalita. Porque aquí hay un montón de cosas en el agua. Que no se nos pueden escapar. El Raymak tiraba todo lo que encontraba en el juego anterior que estaba jugando de miedo. Pero todo, eh. Cogía todo. Cogía vírgenes. Venga, virgen al suelo. Aquí en el suelo hay algo. En el fondo. Me lo dice el corazón. El dragón de oro. ¡Toma! ¡Tómas de algo! Concha tu mare. Me lo dice el corazón. Yo no tiro nada al suelo. Solo las bengalas. Y todas las balas que dejo por donde piso. Porque voy matando a diesto y siniestro. Vale, aquí vamos a explorar bien las esquinas. Porque seguro que hay un mediquito, munición o algo así. Aparte de ratas gigantes. A ver... Ve, ve, ve. Mira. Clips de la UCI. Que no la voy a conseguir hasta el nivel 6. Pero... Vale. Ahora hay que hacer lo siguiente. Encender otra bengala porque no veo una mierda. Importante. No sé si en el nivel 3 intentar el bug. En el nivel 3 hay un bug. Hay un bug en una terraza. Que si lo consigues bien, te saltas medio nivel. Te fumas medio nivel. Directamente. Ay, espera. Es que no los tengo activados los stream avatars. Porque normalmente me petan los directos. Porque mi ordenador es una mierda. Pero espera. Que lo pongo. Que se supone se va a suscribir más gente. Yo, el que se suscriba a mi canal, ya sabe que beneficios tiene. Como este. Es que poner estas cosas que molan tanto. El gobierno gobierna con sus piernas. Y utilizar mi puta cara para hacer... Para hacer el imbécil. Con estos emojis. De mi puta cara. Eso es lo que ofrezco. Por 5 euros. Me parece poco, la verdad. Pero... Es lo poco que puedo ofrecer, amigos. Déjame reiniciar la puta capturadora. Porque seguro que se ha petado todo. Joder. Al final llevo una hora. Y un nivel que se pasan 12 minutos. Estoy aquí estancado, macho. Soy un poquito... Aquí hay un tipo en esta esquina. Ya verás. Míralo. ¿Sabes qué es lo peor? Que el cabrón no te deja nada. Las góndolas siempre hay que reventarlas. Es tradición en este juego, ¿vale? Que me batea la cara. Tú, hijo de puta. Vuela por más. De gracia y de mierda. Ratas. Ahora, vamos. El ancha. Mira, con la cantidad de ratas que hay aquí... ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que seguro que en Venecia hay igual de ratas o más. Porque la verdad es que la ciudad es preciosa. Pero es lo que es. Es una ciudad de hace 400 putos años. Y sigue igual. Que eso... Tiene mucho valor histórico, pero... Yo he estado en la parte no bonita de Venecia, ¿vale? Y la parte no bonita... Espera. 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 En la parte no bonita de Venecia... La gente deja la basura en las calles, ¿sabes? Colgada de las ventanas. Ya... No se pa' las putas todo. Te recuerdo por qué se moría aquí Por este cabrón ¡Hijo de puta! Chaval, chaval Lo que acabas de hacer te va a costar la vida Me he enfadado ¡Vad por culo ya! ¡Tot tu puta madre! Hacerme gastar un botiquín Que no se vuelve a repetir Me ha hecho gastar un botiquín Y una granada Mira, aquí sale la puerta del final del nivel Pero me quedan muchas cosas todavía Por recorrer aquí Vamos a hacer una nadadita Vale Un segundo Tengo que hacer una cosa Ahora vuelvo Ahora mismo Ahora mismo Ya estoy aquí Vale, vale, vale Esto me lo pide el cuerpo Me lo pide el cuerpo y es muy necesario Atención a lo que vais a presenciar A ver si sigo manteniendo mi toque Vamos allá, eh Marcha atrás ¡Olé! Sí mantengo el toque, sí Ja, 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 ja ¡Uf! ¡Tú que saco el lanzagranadas, chaval! ¡Lucky Queen! ¡Te lo dedico! ¿Te gusta? ¿Te gusta, bebé? Eeeeh ¡Espartaco! Vale Muy traiga Me quede lucharte De la idea de lucharte De esta Tomada De Tomb Raider Ahora este cabrón también Mira, mira ¡Déjame bajar, hijoputa! ¡Hala! Me enfadé Me enfadé, amigo ¡Ah, mierda! Me enfadé Tu colega me hizo perdón ¡Hostia! Tenía buen loot, eh Looteando aquí el cadáver El buen looteo No, los creadores de lucharte ¿Sabes qué juego que hicieron? Antes de lucharte Creo que son Los del Crash Bandicoot Puede ser Es Naughty Dog Quien hizo lucharte Aunque sé que Naughty Dog Hizo El de Last of Us Pero no sé Son los mismos No estoy seguro No son la misma peña La salida del nivel está ahí Pero nos falta el dragón de piedra No nos vamos sin el dragón de piedra Mientras no nos obligue una recompensa De aquí no nos vamos sin el puto dragón de piedra Joder Que no sé dónde coño está Por cierto Aquí va a haber gente Corre Lara, corre Salto así Cambio de blanco Salto así Es voltereta Ole Morid cerdos Este tiene Un botiquín Que me viene muy bien Y este cabronazo Aparte de tener una pistola Tendrá la llave de la puerta, ¿no? En efecto En efecto Tiene la llave de la puta puerta, hermano Espero que sea la de esta Porque hay una abajo también con llave Llave de metal Llave de acero Stinky A ver El trauma de Ethan Va a estar ahí siempre Puto Ethan Winters Que él entró a ese hijo puta Otro cabrón con pistolas ahí Salimos ¿Dónde estás? Vaya un poquito las balas, ¿no? Hijo de puta Ya está Se murió Ajá Vamos a buscar El puto dragón Mira, mira Este cabrón ¿Me llego desde aquí? Sí Muere, perro Se murió ¿Qué dices? Pobres cerdos Joder Me voy a hacer vegano Y no vives en el campo ¿Tienes un matadero de cerdos o qué? Me falta el dragón de piedra Que no sé dónde coño está Creo que tengo una ligera idea, ¿eh? Dónde puede estar Badea Badea, Lara Badea Tengo una ligera idea de dónde puede estar Dragoncito piedra Mira que estaba donde mis abuelos Y alguien casi enfrente de mí En moto con una cubeta Con carne de cerdo Joder 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 Qué trauma, colega Creo que esta es la llave que necesito Para abrir aquí la puerta Ahora hay que tener cuidado Porque eso lo ve un niño Eh, de cuatro años Y se Se traumatiza para toda su vida Y se vuelve vegano Vamos a pasar por eso Perros veganos Alimento para perros Veganos Y al te dio asco solo esa vez Pero hay gente la que le da asco de por vida Y se acabó Ya no come nunca más carne Y la industria cárnica se va a la puta Y no puede ser Aparta, neonazi Me tengo que curar Que me van a matar Me he tenido arrinconado Buena perro ¿Ves? No me ha dejado nada En este momento Y dices Joder Qué decepción de persona Ah, no Para, para Que soy el otro pie Hay alguien más Abajo Vale Vamos a hacer una tryhard Pero muy tryhard Vamos a intentar Reventarlo con lanzagranadas Mientras caemos No No salió Pues el tío Está en un sitio Muy peligroso ¿Ves? Está en un sitio Muy peligroso Nos va a joder El cabrón Bendito Lanzagranadas ¿Ves? Para dejar Nada Hijo de la gran puta Desagradecido Cabrón Más cavergas Cometrada 22 pesos Aborto De chulo Bueno Hostia A las 5 de la mañana Que trauma Tremendo trauma Joder No se lo deseo a nadie A ver Que esté aquí El dragón de piedra Por favor Que ya estamos Para salir del nivel Iron key Protestaría algún vecino Quiero creer Hay alguien dentro De puta Está bueno Que no está el dragón de piedra Aquí ¿Por dónde está? Tenemos un problema Que no nos gusta Que no nos gusta Tenemos un problema Que no nos gusta El chacolipo No se dónde está el dragón de piedra Chicos Estamos jodidos Yo no me voy de aquí Sin mi dragón de piedra Lo tengo clarinete Alto bug Quiero reventar Las góndolas Tremendo bug Hermano Tremendo bug Hermano Pues Tenemos un problema No Lo del mass effect Fue cosa de Angie Que reventó Que salió por los putos aires Que es el 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 maco Tío Aquello fue también Yo quiero mi dragón de piedra ¿Dónde está? Mi dragón Mi dragón ¿Dónde está? Aquí está ¿Dónde está? En las putas alcantarillas Otra vez Como el de oro No jodas que no puedo volver No me jodas No me jodas José No puedo volver Ah Ah no Esto no es Esto no es Hola Javi Un hacker Espero que lo reportaras Por lo menos El buen reporte En esos casos No puede faltar Es De obligado cumplimiento Reportar a los hackers Estoy jodido Estoy jodidamente perdido Es lo que es todo Turbo ¿Qué hago en mi padre? Dando vueltas al mismo sitio El Tomb Raider 2 Un clasicazo Entre los clásicos Creo que es aquí Eso es Vamos a buscar El puto dragón de piedra Anda que Me cago en todo Lo que se me da Dime que puedo salir Vale Vengalita Debe estar por aquí En alguna esquina Escondida Bueno el puto medio Como el de oro Ratas Rata de dos patas No tengo el pere Mira que me dijeron Unos compañeros de trabajo Si me lo quería sacar Con ellos El patrón de embarcación De recreo Pero me he dado un perezón A que está aquí arriba Unas bengalas Ahí está Bebes No nos íbamos Sin el dragón Chavales Mientras nadie me diga Vete sin el dragón Yo los voy a buscar Porque me dan Un montón de emulición De magnum Ya está Ya nos podemos pirar Acabause Hostia Este nivel Está superado Yo no me voy Sin mi dragón Igual en Bartoli's Hideout Si me voy Sin el dragón Lo tenemos Lo tenemos Ladies and gentlemen We've got it Tenemos el dragón Subas usted Vale Ahora me voy a pegar Un capricho personal Esto Es necesario Hacerlo Pero antes voy a guardar La partida Porque ya sabemos Lo que implica La muerte Lo que voy a hacer Vamos allá Vamos a guardar A ver Os cuento En la salida del nivel Hay un campo de minas Puedes ir con la lancha A meter tu costión O pasar a través de las minas Sin que pase nada Yo voy a pasar a toda velocidad Y que sea lo que Dios quiera Dios quiso muerte Vale Se me cerró la puerta Por cierto No me acuerdo Ni donde se abría ¿Dónde abrimos esta puerta? ¿Dónde las ratas? Puede ser Vale Creo que era Ah no Ya me acuerdo Donde el hijoputa De lanzagranadas Eso fue En casa de Dios Por lo que veo Lo decíamos O sea Los que jugamos A la Super Nintendo Y a la Nintendo NES Y cuando vimos esto Flipamos Por el simple hecho De que los personajes Eran antropomorfos Tenían forma de persona Con píxeles Pero personas A fin de cuentas Aparca bien a Lancha Lara Que la vamos a liar Aquí se abría La puerta de salida En este botón Bueno Cuando vimos el Final Fantasy VIII Con esas caras deformes Pero personas altas Dijimos Dios mío Pero esto es la polla La polla con cebolla Chaval Ahí está Ahí está La puerta de Alcalá Turbo No me la juego Voy buceando Voy buceando Tu puta madre Que se cierra Pues espera Que tengo una idea mejor Vamos a hacer un ARAJUAKBAR Vale Vamos a tirar una lancha Contra las minas A ver si revienta Pero tal Tenemos otra Ahí atrás Uy Pues la Play A mi me dio muchas alegrías Esta no Esta no Que es la Mini Pero la grande O sea La original Me dio muchas alegrías Y muchos años de diversión Hasta que salió la 2 Que fue la mejor consola De la historia Digan lo que digan Y no porque Ha sido la más vendida No Ah Esta lancha Si rompe Funcionó La PS2 Es que Hay un tipo en TikTok Que dice Razones por la que deberías Comprarte una Playstation 2 En lugar de una Playstation 5 Y te dice Eh La puedes conseguir Por 30 putos euros Tiene El mejor catálogo De juegos De la historia Pero de la historia Tío Una consola Pero Una señora consola Para mi la mejor Sin duda Tenías todo tipo de juegos Con una calidad gráfica Aceptable O sea No era Ya no es todo pixel ¿Sabes? Tampoco es a alta definición Pero ¿Cuál consideraría el mejor juego De la Play 2? Es que hay tantos Tantos juegazos Pero mira El Final Fantasy X Por ejemplo Fue una puta revolución Fíjate si fue bueno Que han sacado Remaster para Playstation 3 Remaster para Playstation 4 Y los tengo todos Pero vamos Yo he jugado A cada juegazo El juego de la venganza De los Sith Era un juegazo El Había un montón De auténticos Auténticas obras de arte No Corre chica Corre Si joder Y hasta aquí El nivel 2 Venecia Para el próximo vídeo Tendremos el nivel 3 Bartoli Sky Dog No olvidéis suscribiros Darle a like Y activar la campanita Para que os dejen las notificaciones De cuando subo vídeo Un beso Os quiero